La vida y la obra del pintor renacentista Michelangelo Merisi, conocido como Il Caravaggio, son relatadas de manera inédita y hasta el próximo 3 de julio a través de una video instalación abierta al público en el Palacio de las Exposiciones de la capital italiana. Caravaggio Experience es el título de la videomuestra, que en vez de exponer los cuadros del famoso artista, lleva al visitante a conocer en detalle su obra con imágenes engrandecidas que también relatan su historia personal. El proyecto expositivo, autoría de Stefano Fomasi, es un videomapa que aparece paralelamente en imágenes de alta definición, gracias a 33 proyectores con resolución superior al Full HD. Un total de 57 cuadros del artista, pertenecientes al archivo Scala de Florencia, se deslizan durante 50 minutos frente al espectador, con un trasfondo de música de Stefano Saletti que permite profundizar el conocimiento de la obra del maestro. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia. Notimex